¡Hola a todos y bienvenidos a Game Fantasy Stage! Mi nombre es Lili y voy a estar explicándoles cómo descargar e instalar y hacerse un usuario en el juego League of Legends o más conocido como LoL. Vamos a estar dejando un link abajo para que puedan ingresar directamente a la página. Aquí comienza tu leyenda, primero nos pide que ingresemos un correo electrónico. Ponemos iniciar, son tres simples pasos. Acá nos pide fecha de nacimiento. Anteriormente dejamos los requisitos que necesitan para que el juego corra. Por último nos está pidiendo crear un nombre de usuario y una contraseña. Nuestro nombre de usuario. Esta es nuestra contraseña. Esto lo estamos haciendo juntos porque nunca lo hice antes. Acá aceptamos los términos de uso y política de privacidad. Lo de los correos de email es opcional. Ponemos siguiente. Nos pide una verificación. Verificar. Perfecto, todo listo aquí. Ponemos guardar. Y tenemos la opción de descargar para Windows o descargar el instalador para Mac. Vamos a ir a Windows. Nos manda directamente al escritorio. Esperamos un segundito. Acá nos aparece la pestaña. Es muy fácil y sencillo. Se descarga. Ahí está muy poquito. Esto ya está. Ejecutar. Ponemos permitir. Y acá nos dice instalar. Muy bien. Acá. Tenemos la opción de que mientras se va instalando podemos ingresar con nuestro usuario. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos que ir hasta abajo. De todo para poder aceptar. Y listo. Ahora tenemos que esperar a que se descargue. Y luego nos vamos a estar volviendo para mostrar cómo hay que instalarlo. ¿Sí? Bueno, acá volvimos. Tardó un ratito. Tardó un ratito. Se descarga. Y hay que apretar. Jugar. Esperamos. Que se abra la pantalla. Ya. Y esto se tiene que seguir instalando las cartas. Por unos momentos. Por unos momentos. Luego de esto. Ya vamos a poder empezar a jugar. Automáticamente. Y acá estamos de vuelta. Ya. Hemos terminado de. Instalar. Y descargar. Nuestro juego. Acá dice. Calido. Game. Fantasy. Peach. Ehh. Cuál es el nombre que quieres tener en el juego. Vamos. Y acá estamos de vuelta. Bueno. Vamos a ponerlo. Y bueno. Tenemos la bienvenida a League Classic. Antes de entrar a la partida, podemos ir a jugar, aunque el propicio podrás jugar cualquiera no es importante. Bueno, acá tienen nuestras opciones, está la grita del invocador, que es 5 al 6 en el top, o está todos contra todos con este jugador. Bueno gente, acá esperamos que les haya perdido este video, y bueno, le vamos a suscribirse, le vamos a estar queriendo lo último en juegos, y bueno, acá los saludo, y un gustazo, y nos vemos en el próximo.